Se dice que la actriz estaría saliendo con alguien que nada tiene que ver con el espectáculo. Geraldine Bazant estaría en medio de la polémica, pues por ahí se anda diciendo que la actriz ya tiene un nuevo romance y que está nuevamente enamorada. Lo anterior lo dijo el reportero de espectáculo Alex Caffey, quien en su columna para un diario nacional detalló que Geraldine estaría saliendo con un hombre estadounidense. Si bien anteriormente se había rumorado que Geraldine Bazant ya estaba saliendo con alguien y que incluso ya ha convivido con sus hijas, poco se sabe del rostro de aquel que ocupa su corazón. Ahora Caffey asegura que el sujeto en cuestión no tiene ninguna relación con el medio artístico. Y como es clásico del periodista, le añadió un poco de sazón a su rumor, pues señala que los más felices con la nueva relación de Geraldine son Gabriel Soto y su novia Irina Baeva, pues así estará ocupada y ya no los molestará para poder vivir su romance en paz.